Enrique Capriles Radosky saca 17 votos. En segundo lugar, Juan Pablo Juanipa con 63 votos. Y el compañero Carlos Ocariz con 14 votos. La militancia aurinegra del estado Táchira ya consultó. Salió favorecido Juan Pablo Juanipa con 62 votos de estos comicios internos del partido Primero Justicia. De manera para sacar un precandidato hacia las próximas elecciones de la República Bolivariana de Venezuela. Comicios electorales que esperan realizarse para el año 2024. Sin embargo, los pronósticos en todo el país indican que sería la tendencia inclinada hacia el precandidato Enrique Capriles Radosky. Sin embargo, se espera el pronunciamiento de la Dirección Nacional Justicia mucho más tarde para conocer quién ganó esta consulta primaria. Una consulta interna por parte de esta tonta aurinegra. La diario del pueblo reportó Fabio Hernández.